Sí, esto yo comencé el 4 de abril cuando me vi con la necesidad de conseguir un lote, lo cual no conseguí, a ver, en San Carlos hay lotes, lo que pasa que no estaba dentro de mi presupuesto, comprar un lote hoy en 120.000, 130.000 pesos no podía, entonces, y al tener un plazo de presentación de carpeta, necesitaba sí o sí conseguir un lote, se me ocurrió ir a la municipalidad y bueno, con la buena voluntad del Ejecutivo se presentó un mensaje al Consejo para ver si se podía lotear una manzana, cosa de facilitarle a todos los adjudicados en el Procrear, en la modalidad lote y construcción, sería facilitarle la compra del terreno, que la verdad que era lo que estábamos necesitando. Ustedes dentro de esta modalidad, compra de lote y construcción, tienen un monto aproximado, como mencionaba, de 130.000 pesos, hoy un lote en San Carlos está de 200.000 para arriba. No, a nosotros nos dan 100.000 pesos, claro, los lotes empiezan de 130.000 para arriba, que no, uno si tiene que comprar eso, ese lote, por ejemplo, sí, no te queda otra, decís, bueno, compro lote, 130.000 pesos, y los 30.000 pesos restantes o los sacás de lo que te dan para construir, que tampoco es una cifra, hoy en día 250.000 pesos que nos dan para construir, está bárbaro, porque por lo menos arrancás con algo, los valores hoy se fueron todos muy altos, entonces, pero ya, si a esos 250.000 le tenés que sacar 30.000 o 40.000 para comprar el lote, ya se te hace todo mucho más difícil, mucho más cuesta arriba. Y en esta situación en la que vos te encontrabas, de pronto te diste cuenta que había más personas y de hecho, bueno, a través de esta reunión o un tiempo cuando se haya otro sorteo y demás, también puede haber gente con este mismo inconveniente. Sí, eso es lo que nosotros, era una de las cuestiones que, bueno, que siempre hay un principio y se hace difícil, una vez que esto se resuelve, le digo a todos los que estén en la situación, que todavía no salían sorteados, pero yo era uno de los que menos creía en esto, es más, me había notado después dije que no, y al final salí sorteado y estoy ya ahí a un paso de poder lograr arrancar con este plan. Decirle a todos que esto le va a servir porque, como se decía en la reunión, va a haber 33 lotes para aquellos que salgan adjudicados en la modalidad terreno y construcción, o sea que lo único que van a tener que hacer es ir a la municipalidad, decir, yo salí sorteado, necesito un lote y ya está. Un camino que abrieron ustedes ahora. Claro, que fue bastante difícil, porque ya les digo, yo por ahí mis clientes se quejaban que no estaban en mi negocio, pero iba cada rato y, bueno, esto es así, hay que insistir, insistir para siempre la buena voluntad existe y se logran los objetivos. El inconveniente hoy está en que a ustedes se le acortan los plazos y el Ejecutivo y los tiempos legislativos por ahí no acompañan los plazos que ustedes tienen, no como para que esto ya salga a la venta, para que ustedes puedan comprar el lote, presentar carpetas y arrancar con el proyecto. Claro, todo se maneja en políticas todo tiempo, todo es consenso, hay varias posturas y, bueno, eso se dilata, se discute. Me parece bárbaro porque por ahí está bueno también la oposición, pero no oposición por oposición, sino oposición con fundamentos para decir, bueno, pará, pero acá hay un punto que por ahí no me cierra. Está bárbaro, lo nuestro era lo que nos viene apurando, es el tiempo, no tenemos más tiempo, se nos terminan. Y si no cumplimos con ese tiempo, perdemos la posibilidad. Era uno de los, por ahí uno le decía al Consejo, muchachos, yo necesito que salga, porque quién me va a dar 350 mil pesos para poder hacerme mi casa. Entonces, estábamos entrando en una parte crítica del tiempo nuestro, que es lo único que nos mantenía, porque si no, si uno tiene tiempo, bueno, vamos, seguimos discutiendo. Eso es lo que se le pedía al Consejo, la celeridad del trato, que creo que se está logrando. ¿Hoy se van conformes de esta reunión? Sí, sí, bárbaro, porque aparte vimos la buena voluntad de las dos partes que estaban del Consejo. Y sí, yo creo que la otra parte, por lo más que sea oposición, piensa de la misma forma que el resto. Esto, yo creo que, es más, yo también he tenido un mensaje de que sí, que iba a salir el... Había puntos de dirimir, digamos, pero que se iba a solucionar el tema. O sea que sí, es bárbaro, bárbaro, porque uno cuando arrancó siempre pensó que se iba a dar, porque es por sentido común, es pedir una vivienda y si tenés la opción de facilitar el Ejecutivo y el Consejo, facilitarle una ayuda al pueblo, lo calculo que es bárbaro. Ahora faltan una o dos sesiones más y esto en teoría ya saldría votado. Y yo creo que por lo que hoy se charló, el martes, si Dios quiere y todo va bien, saldría ya aprobado como para nosotros ya seguir con lo que todavía nos falta, porque esto es una parte, ahora después hay que presentar carpeta, hay que salir, hay que calificar, porque nosotros fuimos preclasificados para esto, ahora después tenemos que calificar, nos hacen todo un estudio, si tenemos todos los papeles que necesitan para que te den un crédito, que no te lo dan así porque sí, nada más.